Módulo académico de aprendizaje, gestión ambiental. En la formulación de proyectos de inversión se debe reconocer la importancia que tiene en determinar el impacto que va a tener el proyecto sobre el medio ambiente. De ahí que es fundamental el estudio de prefactibilidad ambiental que busca prevenir, mitigar y o compensar el impacto ambiental que puede tener el proyecto. Para ello se debe cuantificar y valorar el impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, prevenirlo, mitigarlo y o compensarlo. A través de este módulo usted aprenderá a justificar la toma de decisiones estratégicas en los proyectos de inversión pública mediante el análisis de los efectos, impactos y normativa ambiental en el marco de la estructura orgánica de la autoridad ambiental, el componente ambiental en proyectos de desarrollo, el análisis de la normativa, trámites y licencias ambientales. Adicionalmente aprenderá sobre el manejo de las herramientas de gestión en relación al estudio de impactos ambientales en el marco de proyectos regionales, tales como el estudio de impacto ambiental, EIA y plan de manejo ambiental, PMA. De igual manera se abordarán los métodos para identificar y evaluar impactos ambientales. A partir de lo anteriormente expuesto, usted deberá realizar cada una de las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, que se derivan de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación propuestas, las cuales deberán ser abordadas a partir de la lectura de los diferentes documentos y recursos educativos digitales, los cuales serán fundamentales para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, hace alusión a la revisión de saberes previos. La segunda está referida a los saberes específicos del módulo. Y finalmente la tercera está orientada a revisar lo aprendido en cada una de las unidades. Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de hacer un abordaje conceptual y práctico en relación a los impactos ambientales para el desarrollo de proyectos regionales, así como el análisis sobre la aplicación de las herramientas y metodologías aplicables a la toma de decisiones sobre los efectos e impactos ambientales en un proyecto de inversión. Gracias. 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 Gracias.